A pesar de los retos de salud pública que enfrenta México ante el alto índice de enfermedades como la diabetes, la obesidad y los problemas cardiovasculares, en los últimos seis años el presupuesto en el país en materia de salud decreció en un 20%, señaló el doctor José Iván Aguilar Viva, subdelegado médico del Issste. El médico lamentó que mientras en otros países la inversión por cada paciente es de 10.000 pesos, el gobierno mexicano solo destina 1.080 pesos. Ante esta situación el Senado organiza el foro de salud, diagnostiquemos la salud, propongamos una cura para recoger las opiniones de médicos y sociedad en busca de mejorar los servicios de salud en todo el país. Estos foros responden a la preocupación del licenciado López Obrador en relación al tema de salud. El tema de salud para nosotros nos queda muy claro que es una inversión, no es un gasto. Y el sexenio que está terminando bajó la inversión en salud. Pensamos que el tema de salud tenemos que subirlo. El Senado de la República ha tomado este liderazgo generando foros, pero sobre todo queriendo escuchar a cada uno de los estados, a todos los profesionales de la salud, para poder conocer cuáles son las necesidades y cuáles son también la realidad de cada uno de los estados y conocer sus prácticas exitosas. La sede fue la Universidad Marista de Mérida y allí se dieron cita a los responsables del área de salud del estado, así como médicos y estudiantes de medicina. Las conclusiones de estos foros que se han realizado en todo el país serán presentados el próximo 31 de octubre. Junto con el secretario Sauri los invito a que entren a la página Foros del Senado. Hay una sección que dice subir propuestas y todas las propuestas son importantes, porque como ustedes vieron en el video, la idea es hacer un diagnóstico y hay que ofrecer un tratamiento. Sin más que esto, les agradezco muchísimo su participación. Todas las propuestas son importantes. Le agradezco al secretario Sauri tan importante evento que el día 31, el martes 31, se van a leer las conclusiones en el Senado de la República, que también nos encantaría que nos acompañe el secretario, por varios médicos líderes, va a estar el doctor Kersenovich, digo, está un poco recargado hacia nutrición porque nuestro próximo secretario es el doctor Alcocer, cardiología es muy importante, yo sé, pero ahora sin nutrición como que se metió y va a estar también el doctor Córdoba en los resultados. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión.